Agosto ha sido uno de los meses más flojos para la hostelería Lorquina. Uno de los peores sitios para trabajar porque se va casi todo el mundo fuera. Este año sí es cierto que hemos notado que ha habido menos turistas que otros años. Pero con la llegada de septiembre los hosteleros calientan motores de cara a la feria. Ferias, Navidad y Semana Santa son los puntales de aquí. Fecha que tenemos marcada en rojo en el calendario. Durante esas semanas consiguen recuperar las pérdidas del verano. La ayuda es aguardar un poquillo por si tiene que hacer una inversión, por si luego te vienen meses mal o de mal tiempo. Nos haga un poco olvidar lo que ha sido el verano. Desde hace un tiempo las reservas para esos días no paran de llegar. La gente ya está llamando, pidiendo información sobre los menús. Nosotros ya lo tenemos prácticamente las dos semanas de feria todo reservado. Es por eso que ya empiezan a ultimar todos los detalles. Tenemos que reforzar prácticamente el doble de la plantilla que es habitual. Extras para las fechas. Viendo ya las provisiones a ver con el menú que vas a hacer para que no te falte de nada. Eso sí, con la energía ya completamente cargada. Venimos recién de vacaciones, venimos todos con las pilas más que recargadas. Con ganas, con muchas ganas. Hay que aprovecharlo y con las pilas a tope. Porque son conscientes del trabajo que se les viene encima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!